¿Y no tienes la sensación de que hay más preocupación que nunca por el desempeño sexual? Quizá también porque estamos como mucho más expuestos a la pornografía. Eso es. Es eso. Es eso que dijiste. Como mucha más preocupación de mi capacidad sexual, de si yo satisfago a la persona con la que estoy, de si estoy suficientemente dotado, etcétera, etcétera. Exactamente. Eso es desde el punto de vista masculino. Claro. Ahora hablamos del punto de vista femenino, pero... Femenino, perdona. Pero femenino yo también lo percibo, que hay mucha preocupación también entre las mujeres. Sí, pero más como... Lo que quiero decir, cierro la idea. Sí, es así como decís. La pornografía distorsiona la vida sexual, porque es un espectáculo. Un espectáculo distorsiona. ¿Por qué? Porque, claro, tú ves unos miembros que no existen sino ahí. ¿De acuerdo? Entonces, muchos jóvenes se acomplejan. ¿Sí? O ves una mujer que le encanta estar con cinco tipos al mismo tiempo. Pero cuando ya los muchachos jóvenes quieren llevar eso a la práctica con su pareja, que es una muchachita, la muchachita no le gusta. No lo entiende. Porque no se excita. Porque no entra por ahí la excitación. Entonces, ¿qué pasa en la posmodernidad? Sí, hay una preocupación por el desempeño, pero el hombre siempre ha tenido una preocupación por el desempeño, y más si son personalidades tipo A, que son competitivos, si son narcisistas. El narcisista no tiene tanto problema, porque el narcisista, muchos sufren de onanismo. ¿Sí? Congruente con todo su estilo de grandiosidad, egocentrismo, egolatría y todo, practican más la masturbación. Entonces, se acostumbran tanto a la masturbación, y cuando quieren tener sexo, pues no llegan al clímax. Porque ninguna vagina puede hacer lo que hace una mano. ¿De acuerdo? Es lo mismo que haciendo el parangón. Si una mujer se compra un vibrador que corcovea, ladra y saca cositos y se mueve, ningún pene puede hacer eso. Si se acostumbra a eso, va a perder sensibilidad con la relación normal. Entonces, yo creo que en la posmodernidad, pese a que el valor de la autonomía se destaca, yo no estoy tan acuerdo con Bauman, con las cosas que dice Bauman, pero bueno, no es aquí el tema para hablar. Pero sobre la persona, sobre el amor líquido y todo eso, porque creo que él termina en una posición conservadora, muy conservadora. Entonces, los jóvenes hoy tienen claro que hay cosas que no van a negociar. No eran como los abuelitos, pues, abuelitas sobre todo. Entonces, la autonomía y todo eso. Pero lo curioso es que no ha bajado el nivel de dependencia. Cuando ve las estadísticas, son las mismas. Hay seis mujeres dependientes por cada hombre dependiente desde el punto de vista afectivo, que sufren dependencia emocional. Y hay 90 hombres con dependencia sexual por cada diez mujeres con dependencia sexual. Sigue habiendo el mismo porcentaje. Y antes se contrataba un detective. Ahora, si el muchacho es celoso, pues, le da el WhatsApp y le dice, a ver, ¿con quién estás? Mostrame. ¿Qué ropa tenés puesta? La minifalda, te dije que no te la podías poner. Mostrame que tenés puesta. ¿Y cómo interpreta eso? Muchas chicas, ¿cómo lo interpretan? No todas, ¿eh? Las que sufren de dependencia lo interpretan como me ama. Me ama tanto que me cuida. Me ama tanto que me cela. Porque eso viene de muy atrás también. Asociar los celos y el sufrimiento al amor. Si tú no sufres por mí y no me celas, no me amas. Y celar es posesión. Es que tú eres mía. Es cosificarte. O tú eres mío. Es cosificarte. ¿Sí? Entonces, bueno, tenías razón con... Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la pornografía distorsiona la relación sexual porque te pone unos parangones, unos estándares de autoexigencia que no podemos alcanzar. Y además que tampoco sé si son tan satisfactorios, ¿no? Es decir, en mi época de los 60, peace, love, y cuando tomábamos la universidad protestando por la guerra del Vietnam, pues nos quedábamos una semana encerrados en la universidad, chicas y chicos, y pasaban muchas cosas. Y era el amor libre y todo. Pero hay gente que no lo soportaba. Hay gente que no lo aguantaba. Hay gente que lo aguanta. Lo que pasa con los swingers, ¿no? Hay parejas que van a los swingers y soportan. Aguantan. A algunos les va bien. Pero a la gran mayoría, por mi experiencia, no les va tan bien. Por el sentido de posesión que hay. He escuchado algo muy interesante en relación a esta exposición a la pornografía y al desempeño sexual, precisamente. Y es que como ahora las juventudes, la gente que viene, tiene más exposición a la pornografía, se acostumbra a la excitación producida por la pornografía. Que la pornografía, cuando tú te excitas con la pornografía, tú no te estás excitando por practicar sexo. Lo que te estás convirtiendo es en un voyer. En un onanista. Y entonces llega un momento en el que el sexo ya no es lo que te excita porque estás educado para que lo que te excite es ver a otros practicando sexo. Y no cualquier sexo. Porque si vos llevases a esa persona a ver un sexo normal, no le va a excitar. Claro. Entonces, el voyerismo es eso, ¿no? En los libros de psiquiatría aparece como una parafilia, pero bien manejado no tiene por qué ser una enfermedad, ¿cierto? Porque si yo soy voyerista y mi pareja es exhibicionista, estamos perfectos. El problema del voyerismo es cuando me impide a mí desarrollarme como persona en muchas áreas, porque así se vuelve adicción. De acuerdo, ¿sí? Pero si estoy de acuerdo con eso, entonces, ¿qué puede reemplazar eso? Pues ir a un lugar donde haya sexo en vivo pornográfico. Es decir, la excitación va a ser mayor. Pero ¿a dónde lo vas a encontrar? Y si una vez que lo encontré, ¿después qué haces? Tienes que hacer el sexo con un marciano, ¿o qué? Antes hablábamos de si se puede seducir todavía con palabras, con un mensaje, con la transcripción de unos sentimientos. Y esta duda viene a colación de algo que te quería comentar, y es el mundo en el que vivimos, ¿cómo nos está afectando en cuanto a las relaciones? Todas estas aplicaciones de citas, y también las redes sociales, Instagram. Estar constantemente en disposición de ver belleza divina, celestial, inalcanzable, que te dispara el algoritmo de Instagram, además. Porque Instagram, claro, en un momento dado, te muestra a una chica muy guapa en bikini, o a un chico muy guapo en bañador. Tú, que eres humano, entras a verlo, e Instagram dice, ah, te gusta lo que te estoy enseñando. Entonces, cada vez que entras, te dispara... Te dice, te gusta y te anota. Claro. Sí. Y hace el perfil, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es la pregunta, perdón? Sí, ¿cómo está afectando a las relaciones? Porque da la sensación, y eso también era un poco lo que quería preguntarte, de que nos hemos vuelto más superficiales de lo que éramos antes, y todos aspiramos a tener una pareja como esas deidades y personas estéticamente fuera de lo común que nos permite ver esa ventanita que llevamos todos en el bolsillo, que es el móvil. Sí, pero no es ni siquiera una aventura lo que uno aspira, ¿no? La que la gente aspira cuando cae en eso, sino que aspira a tener una relación donde el tiempo no transcurra. Detrás de todo esto está el tiempo. ¿Sí? Porque que no haya rugas. Entonces, los selfing y todas estas cosas que hay, que hay muchos, para hablar de esto se podría hablar muchísimo, pero lo que producen es una idealización del otro, pero ni siquiera es por excitación, ¿sí? Si no es porque yo merezco esto. Es el poder, el prestigio y la posición. Entonces, es como una hecatombe de valores, ¿sí? Sin entender que la belleza. Para mí no hay expertos en belleza. Para mí es ridículo hablar de un experto en belleza o una experta en belleza. Para mí es estúpido, ¿sí? Porque yo no estoy muy de acuerdo con la relatividad total de la posmodernidad, pero si hay algo que es relativo es la belleza, ¿no? Entonces, para mí la belleza es una actitud. Y realmente estoy convencido, porque lo he visto en miles de pacientes. Si vos te levantás un día, te mirás al espejo y decís, qué asco, soy horrible, ese día te vas a comportar como un tipo horrible. Y no es magia. Es que si tú te comportas como un tipo horrible, te van a tratar como un tipo horrible. ¿Qué es un tipo horrible? Que te vas a esconder, que no vas a ser expresivo, ¿sí? La cabeza entre los hombros. Sí, sí, exacto. Vas a tener toda esa posición corporal, hasta toda la tonalidad de tu voz, los elementos paralingüísticos, lingüísticos, todo eso te vas a comportar así. Pero un día te levantaste, te miraste al espejo y dijiste, Dios, qué bien que lo hiciste. Y ese día salís a la calle y te sentís lindo. Y la gente te va a tratar como lindo. Ese día te conquistas más. ¡Gracias! ¡Gracias!